Hola que tal mis deliciosuras, como están? Espero que se encuentren super bien. El día de hoy vamos a realizar una receta que estoy segura que les va a encantar. Son unas gelatinas individuales y el ingrediente estrella son estos ositos de gomita, mejor conocidos como panditas, que estoy segura que les van a encantar y solo vamos a necesitar muy pocos ingredientes. El resultado final estoy segura que les va a encantar, son gelatinas de panditas, pero lo vamos a hacer con gelatina de leche. Vamos a necesitar una gelatina de sobre para preparar en un litro de leche del sabor de su preferencia. Recuerden que para mejor consistencia únicamente le ponemos 3 tazas de leche y le agregamos lo que es un chorrito de extracto de vainilla. Recuerden que hay una variedad de sabores de leche, hay de coco, de leche condensada, de rompope, dulce de leche, hay vainilla, de fresa. Ya es el sabor de su preferencia. Y ya que tenemos lista nuestra mezcla a temperatura ambiente, yo lo hice de leche condensada. Aquí está, ya está fría, ya se le está empezando a hacer la capita arriba, se está empezando a cuajar. Vamos a traer ya sea un molde grande, vasitos individuales o el favorito de ustedes, que ahorita se los voy a enseñar chicas. En el video anterior, donde hicimos gelatinas individuales para negocio, me han preguntado mucho acerca de este molde. Este molde chicas es de silicón, la verdad se me hace super padrísimo los diseños. Y yo lo adquirí en un supermercado, ahí los pueden buscar. Y recuerden que también tenemos lo que son moldes y transfer para sus gelatinas. Y hacemos envíos a cualquier parte de la República Mexicana o Estados Unidos. Pueden contactarnos, enviarnos un mensajito o inclusive mandarnos un WhatsApp al 462-604-7189. Ok, vean. Yo lo que siempre les sugiero, como ustedes lo han visto en videos anteriores, es primero, si vamos a poner un relleno o algún contenido en nuestras gelatinas, acomodarlo a nuestro gusto, porque hasta eso se nota el acomodo. Vean. Vamos a hacer que queden los colores salteados para que luzcan, pues, más bonitos. ¿Ya vieron? Luzen muy, muy padres. Y la verdad, estoy segura que van a ser de sus gelatinas favoritas, ya sea que las hagan para venta, para negocio, para consentir a sus peques, para mesa de postres. La verdad que saben super, super deliciosas. Y la combinación de colores y sabores con estas gomitas, estoy segura que les va a encantar. Vean. Ahí le ponemos nuestras gomitas, tratando de que los colores vayan intercalados, para que luzcan mucho mejor. De nosotros depende cuántas gomitas le queremos poner. Vean. Tampoco no lucen super bonitas. Y saben super deliciosas. Ahora, con nuestra mezcla, vamos a ir llenando, chicas. Vean. Nada más que fácil es realizarlas. Y de verdad, les prometo que saben muy deliciosas. Es una combinación muy diferente, porque, por lo regular, las gelatinas de gomitas o de panditas, las hacemos con gelatina de agua, pero con gelatina de leche, la verdad, que quedan muy padres. Y además de que quedan muy padres, saben super, super deliciosas. Vean. Y así vamos a ir llenando nuestras gelatinitas. Y vamos a meter a refrigerar por aproximadamente un par de horas. Como son gelatinas pequeñas, cuajan más rápido. Y si ustedes las meten en el congelador, en menos de una hora van a estar listas. Ahorita les muestro el resultado. Gracias por ver mis videos. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Delicias, deliz, gelatinas, postres y vlogs. Den like, compartan. Déjenme sus comentarios. Muy bien, mis deliciosuras. Pues después de aproximadamente dos horas en refrigeración, nuestras gelatinas ya están perfectamente cuajadas. Quiero que vean la consistencia. Super firme. Recuerden que todo lo que preparamos es para mi casa, su casa. Y ahorita les voy a mostrar una manera divertida, colorida y que estoy segura que les va a encantar de presentación. Como les comentaba, estas son ideales para venderlas ya sea individualmente, por six, en cajitas, para mesas de postres, para un regalo o para consentirse. Voy a ir por unas blondas que me van a servir de base y van a ver qué bonitas van a quedar. Muy bien, mis deliciosuras. Estas son las blondas que voy a estar utilizando ahorita que desmoldemos nuestras hermosas gelatinas de panditas. Vean, son las más pequeñitas. Si ustedes no tienen blondas, no hay problema, lo pueden poner en una basecita de cartón, en una charolita. Y con cuidado vamos a desprender de toda la orilla, de afuera hacia adentro. Y ya que lo hicimos, es súper padre estos tipos de moldes porque desmoldan súper, súper genial. Quiero que vean cómo desmoldan. Y vean nuestra creación ya terminada. Son diseños súper bonitos y coloridos. Y ahora le vamos a poner una blonda en la parte de abajo. Y lo que voy a hacer yo es decorarlo con más panditas. Ustedes si quisieran las pueden dejar así. Ya lucen súper preciosas. Pero yo voy a desmoldarlas, ponerles más panditas. Vean. Tampoco no lucen súper hermosas. Y voy a desmoldar otra. Y ahorita les muestro cómo quedan ya presentadas. Vean. Ya desmoldamos uno de estos diseños. Ahora este. Recuerden, primero hay que jalar de la parte externa hacia adentro. Para que le entre aire a nuestra gelatina. Con los moldes de silicón es súper fácil desmoldar. Si fuera a lo mejor de metal o si fuera de plástico. Hay que añadir más presión para que tenga más aire. Y expulse nuestra gelatina. Si ustedes ven que la están forzando y no sale. Hay que ponerla unos 5 segunditos en agua caliente. Para que desmolde fácilmente. Vean que hermosas lucen por sí solas. Y con la blonda pues cambia mucho la presentación. Voy a desmoldar las demás y les muestro cómo las decoro. Muy bien mis deliciosuras. Pues ya las desmoldé. Y les puse su blonda. Yo las estoy poniendo en esta cajita de presentación. Quiero que vean. Así están sin decorar. Y ya por sí solas lucen súper hermosas. Pero como quiero que luzcan más bonitas todavía. Vamos a ponerle banditas. La decoración es totalmente opcional a su gusto. Ustedes deciden que le quitan, que le ponen. Todas estas son para mi casa, su casa. Pero la verdad yo creo que con los banditas puestos. Lucen mucho más bonitas y coloridas. Y así ya sea sus clientes, sus invitados. Van a saber de qué son sus deliciosas y hermosas gelatinas. Vean, ¿a poco no están tan bonitas? Y recuerden que si ustedes no tienen este, lo que son los moldes, pueden realizarlos en vasitos individuales. Puede ser en gelatina grande. Inclusive puede ser en los moldes de cupcake. Y quedan increíbles. Espero les haya gustado el resultado final. Y esta presentación para sus ventas. Para un regalo o mesa de postres. La verdad que con estos moldes lucen tan hermosas. Y tan solo necesitamos tres ingredientes. Si les gustó el video, den like, compartan, déjenme sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.